Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video... El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este maquillaje que me encantó y espero que a ustedes también les guste muchísimo. Aparte, es súper fácil de hacer. Para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Para este maquillaje, vamos a estar utilizando una prebase más clarita. Pueden utilizar este tipo de correctores que son en crema y se secan, o este tipo de correctores que son como en barra. Yo voy a estar utilizando este, que pueden ver que está como súper destrozado, es de LA Colors. Y con una brochita de lengua de gato, voy a coger el producto. Voy a hacer aquí la prebase. Y me voy a hacer la cejita con esta pestañina que yo hice. Ustedes pueden utilizar las que ya venden hechas, como las de Benefit o las de Essence. Pueden utilizar cualquiera de esas gamas. Yo con esta que hice me va de maravilla. Y ahora con este dedito voy a difuminar esas líneas blancas que quedaron del pincel. Y esta vez me voy a arriesgar. Ustedes saben que yo amo sellar los correctores porque baja muchísimo la probabilidad de que nos vayan a quedar como manchas de color. Pero para que se vea esta intensidad de morado, necesitamos no sellar. La paleta que voy a estar utilizando para este tutorial es esta, que es Euphoria de BYS. Voy a tomar una brochita así esponjocita que tenga como un ángulo. Estas son de mis favoritas para hacer todo este trabajo de el color de cuenca y esas cosas. Porque, no sé, siento que la precisión es buenísima y hace muy muy fácil el trabajo. Entonces voy a estar tomando primero este color que se llama... Bueno, este que es un rosado más clarito y este que es un rosado más oscuro. Y los voy a poner aquí. Vuelvo a tomar y también voy a poner aquí arribita. Recuerden que si ustedes son de párpado caído o semi caído como el mío, háganse esta cuenca falsa más arriba y no tan abajo. Porque si no, el ojo se nos va a ver muy muy chiquitico. Y nunca me voy a cansar de decírselos porque es algo que cuando yo me empecé a maquillar no tenía ni idea. Y como la mayoría de personas aquí de YouTube tienen la cuenca súper amplia y súper grande, pues nunca decían este consejo. Entonces aquí me tienen la del párpado caído, la youtuber de párpado caído. Y ya que tenemos esta transición en el color rosadito, vamos a tomar este morado que es Paradise. Y lo vamos a poner sobre el rosado. También en la cuenca. Y nos centramos aquí como hasta donde nos da la ceja. E intensificamos el color hasta donde queramos. Pueden dejarlo más pastelito o más fuerte como yo lo estoy haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es un corte de cuenca. Para el corte de cuenca pues también necesitamos un corrector blanco o un primer blanco para que la sombra se vea muchísimo. El problema con este tipo de primers que fue el que utilizamos al inicio es que como no se seca, puede volverse una pasta medio rara y el maquillaje no nos va a durar tanto. Entonces para esta ocasión sí utilizaré este blanco que es el que se seca. Y lo tomo de la brochita con la misma brocha de lengua de gato. Aquí está mi cuenca, no la voy a cortar ahí. O sea, comparen este ojo con este ojo, esta la tiene muchísimo más arriba. Entonces voy a marcarlo bien, bien arribita. Como ya les dije, si lo hiciera con mi cuenca natural, ni siquiera se me vería el amarillo. Y vamos a llevar todo el corrector hacia el resto. Ahora vamos a volver con la paleta y vamos a tomar el amarillito. Este que se llama Dreamland y lo cogemos bien, bien potente. Porque no vamos a estar barriendo el color, sino poniéndolo así, a toquecitos encima. De esta forma estamos sellando el corrector con el color que queremos y pues eso le da muchísima, muchísima intensidad. A mí me gusta hacerlo así, primero los bordes que queden bien, bien precisos. Y después vamos a ponerlo sobre todo el corrector. Y ahora lo que vamos a hacer es difuminar el amarillo con el morado. Es como una combinación bastante extraña, pero no se ve tan rara esa difuminación. Entonces lo que yo hago es tomar el mismo moradito y lo empiezo a poner como en tabs sobre el amarillo. Y si se me va mucho el amarillo, pues vuelvo a coger amarillo y lo pongo aquí encimita. Y es hacer como un juego de pongo, pongo, pongo. Ahora para darle un poquito más de intensidad, lo que voy a hacer es tomar este que es Elation. Y lo ponemos aquí en la esquinita. Y empezamos a difuminar. Ahora lo que vamos a hacer es iluminar. Entonces voy a tomar este que es Cloud 9, nube 9. Suena mejor en español que en inglés. No sé por qué, no me pregunten. Bien, y lo voy a poner aquí en el lagrimal y debajo del hueso de la ceja. Es que no sé si es debajo del hueso de la ceja. Es más bien en el hueso de la ceja. En el hueso debajo de la ceja. Sí, yo creo que es así. ¿Y qué más? ¿Qué se cuentan? ¿Qué se dicen? Y ahora vamos a delinear. Para esta ocasión voy a estar utilizando este que es de la marca Bitu de cera de abejas. Si quieren ver una reseña bien, bien, bien a detalle de este delineador, la pueden ver en el link que les estoy dejando arribita. Y para esto sí tengo que tener... ¡Ay! Next. Para esto sí tengo que tener mucha concentración, así que... Y lo llevamos hasta la mitad. O si quieren pueden llevarlo completo y hacer un tipo cat eye. Pero yo siento que a mí no me luce tanto esto. Como pueden ver en los anteriores videos lo estuve intentando bastante y nunca me convence cómo me queda este tipo de look. Ahora lo que voy a hacer es tomar de estas pepitas que no sé si ustedes conocen, que son como para uñas, decoraciones de uñas. Mi hermana me la regaló, entonces a mí me parecen geniales para el maquillaje. Sin embargo, siento que en cámara no se alcanzan a ver muy bien porque son chiquititas. Entonces, bueno, igual me las voy a poner rápidamente aquí en el lagrimal. ¡Uy! Para ustedes fue rapidísimo, pero yo me demoré como una hora. Ahora me voy a enrizar las pestañitas con mi hermosa y famosa cuchara que amo y amo y amo y amo. Y antes de pasar a la pestañina, vamos a volver aquí con la paletita y voy a tomar este tono que es Frenzy y este que es Paratel. Y me lo voy a poner aquí en la línea de las pestañas inferiores. Ahora me voy a poner este primer que es una base de tratamiento para pestañas en las pestañitas de abajo. Este es de la marca B2 y en la puntica de las pestañas de arriba. ¿Por qué no lo aplico en todas las pestañas de arriba? Porque si no me las bajo. Pero pues las personas que tengan las pestañas rizadas naturalmente sí se la pueden aplicar en todas y es una maravilla. Y ya solamente me queda aplicarme pestañina, pestañas postizas en la esquinita y ya. Y bueno, esto sería todo por el maquillaje de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Fue súper fácil de hacer y de verdad quería hacer hace mucho un maquillaje así bastante colorido con colores que casi nunca uso. Digamos el amarillo con morado. Jamás me hubiera ocurrido mezclarlo. Simplemente dije vamos a hacer algo nuevo, algo diferente y esto fue lo que salió y me encantó. Si van a hacer este maquillaje y lo recrean y suben una fotito, por favor etiquetenme que me haría muy, muy, muy feliz. Y si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis o en ninguna. Pero que ni siquiera tengo seis, tengo como tres. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. Gracias. 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 Gracias.